Ram Ram, bienvenidos a una clase de yoga. Hoy lo vamos a hacer con material. Simplemente va a ser una botella llena de agua. Y el primer ejercicio, vamos a dejar la botella tumbada y nos vamos a masajear la planta del pie por recorrer la botella. Alan de atrás se masajea. Y vamos ahora con el otro pie. Y el mismo ejercicio simplemente recorremos planta del pie. El siguiente, vamos a dejar el talón apoyado y colocamos el pie en flex. Y solamente por apoyar, pie en flex, se está estirando todo lo que es la parte posterior de la pierna. Inhalo y al exhalar, dejo caer, fuerza, todo el peso del pie hacia la botella. Inhalo, relajo un momento. Exhalo, buscar, apoyar con el pie hacia la botella. Inhalo y hacemos la última. Exhalo. Y vamos a hacer lo mismo con el otro pie. Apoyo el talón y buscamos como pisar la botella la botella. Dejando el pie en flex. Inhalo y cuando exhalo es cuando suelto dejo caer el peso. Sintiendo como se estira la parte posterior del pie. Inhalo aquí y exhalo. Inhalo. Exhalo. Y la última. Y exhalo. Y ahora vamos a pasar a sentarnos. Vamos a buscar masajear el gemelo. De manera que vamos a apoyar un pie, apoyamos manos y el movimiento va a ser hacia adelante y hacia atrás. Dejando que se masajee. y hacia atrás. Y hacemos la última. Y descansamos. Vamos a mover las muñecas. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Apoyamos gemelo encima de la botella. Movimiento hacia adelante y hacia atrás. y hacia atrás. Descansamos. Vamos a mover las muñecas. El siguiente movimiento. Vamos a estirar piernas. La botella cerca de los talones. Y nos vamos a inclinar hacia adelante. El libro. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Bajamos. Y mantenemos cinco respiraciones. Buscando relajar. Y soltar. Y relajar más. Exhalación larga. Buscamos relajar. Soltar. Y última. Soltando más, más, más. Y suave. Subimos en redondito. Y vamos a pasar ahora a relajar el isquiotibial. Vamos a colocar la botella encima de la pierna. El otro pie es bien apoyado. Y el movimiento sigue siendo igual que antes. Hacia delante y hacia atrás. Y nosotros seleccimos cuánto peso que debemos dejar. En el caso de que nos doliese nos apoyamos más con las manos. Si no lo quieres, le dejo todo el peso encima. Descanso. Nuevo muñecas. Y pasamos ahora con la otra pierna. Apoyo. Bien. Y el movimiento es hacia delante y hacia atrás. Última. Descansamos. Movemos las muñecas. Última. Y vamos ahora en el siguiente. Parece difícil, pero no lo es. Vamos ahora. Vamos ahora a masajear el cuádrices por delante. Nos colocamos en el gato. Apoyamos codo. Una rodilla la llevamos hacia delante. Y el movimiento también es hacia delante y hacia detrás. Acoplamos un poquito con él para conseguir mayor rango de movimiento. hacia delante y hacia atrás. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Nos colocamos en el gato. Apoyo codos. La botella. Al final de esta pierna, rodilla un poquito hacia delante. Adelanto codos. Hacia delante y hacia atrás. Y vamos ahora. Desde posición del gato. Vamos a masajear la parte delante. La tibia. Una rodilla apoyada, la otra no. Manos apoyadas. El movimiento este es mucho más fácil. Adelante y hacia atrás. Y hacemos una otra pierna. Vamos a masajear. Podemos llevar la pierna hacia delante. O sea, levantamos esta rodilla. En movimiento hacia atrás. Aquí se puede masajear el final de la intensidad. Aquí se puede masajear el final de la intensidad. Para llevar la pierna hacia atrás. Y ahora ya vamos a colocar la botella. En el final de la esterilla nos vamos a tumbar buscando colocar la nuca en la botella. Buscar la postura cómoda. Buscamos que se acople. Y vamos a mantener aquí. Buscando respiración lenta. Buscando relajar. Suelta. Suelta todo el peso de la cabecita. Deja que se libere. Que caiga un poquito cabecita hacia atrás. Suelta. Musculos del cuello. Musculos del hombro. Relaja más. Y más. Y ahora el movimiento solamente va a ser de la cabecita. Vamos a mover a un lado y al otro. Movimiento lento. Buscando relajar todo el cuello. Todo el cervical. Exhalo. Un lado. Inhalo. Centro. Exhalo. Al otro lado. Muy lento el movimiento. Inhalando. Vuelvo al centro. Sintiendo todos los músculos del cuello. Exhalo. Al otro lado. Inhalo. Centro. Exhalo. Al otro lado. Inhalo. En el centro. Exhalo. Exhalo. Cada vez más lento. Sintiendo más. Relajándonos más. Soltando más los hombros. Suelto más el cuello. Y podríamos continuar un poquito más. Y ya. Último estiramiento. Vamos a llevar la botella. Al final de la esterilla. Desde tumbado. Y los brazos atrás. Podemos masajear un poquito más los pies. Podemos también. Estirar piernas. Y masajearnos. Estirar piernas. Y masajearnos. al que vamos. En un estado... Federando. Menos evocinos más. Y también vamos a en un estadoWinds Undergado. Y podemos buscar relajarnos aquí simplemente por tener los pies encima de la botella. brazos atrás, respiraciones lentas, relajándonos, soltando cualquier tensión, dejando caer todo el peso, dos respiraciones profundas, relajándonos más, desprezándonos aquí, y muy lentamente volveremos a incorporarnos. Espero que os haya gustado esta pequeña muestra de clase. Namasté. Muchas gracias. Nos vemos en las siguientes clases. ¡Hasta luego!